Buenas chicos soy Clorty y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy os traigo un nuevo código para canjear regalos en el juego También hablaremos de un nuevo evento que acaban de poner en Free Fire Para conseguir algunos premios solo por conectarnos cada día al juego El código que ha lanzado Garena Free Fire es este que veis en pantalla Y lo podéis canjear en el link que os he dejado en la descripción del vídeo Que es el link oficial de Garena Free Fire para canjear estos códigos Ahora chicos os quería enseñar este evento que veis en pantalla Que es del 29 de septiembre al 8 de octubre En el que podemos conseguir diferentes premios solo por conectarnos En el primer día de conexión podemos conseguir un ticket de la incubadora Que no está nada mal En el segundo día dos cajas de armas En el tercer día un ticket royal de armas En el cuarto día tenemos dos cajas más de armas En el quinto día un ticket diamante para la look royal diamante Y en el sexto día tenemos tres cajas más de armas Pero para colmo en el séptimo día nos dan los pantalones de preso Que eran bastante exclusivos Pero se ve que le han quitado un poco la exclusividad a estos pantalones Y nos los regalan por conectarnos siete días seguidos al juego Así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Que dejéis un pedazo de like si queréis más información como esta Que os suscribáis al canal Y además os dejo un vídeo por aquí Para que lo veáis y apoyéis aún más el canal Nos vemos en la próxima chicos ¡Hasta luego!